Bueno, en esta temporada de vacaciones de invierno, ¿por qué no visitar uno de los 111 pueblos mágicos que hay en nuestro país? Llinos de color, de tradición. Pero, ¿sabe por qué se les llama Pueblos Mágicos? Por esto. Se les llama Pueblos Mágicos. En ellos, se reconoce a sus habitantes y su riqueza cultural. Este programa fue creado en el año 2001. Se ha nombrado Pueblo Mágico a varias poblaciones en todo el territorio nacional y actualmente suman 111. Algunas características son la influencia del pasado indígena, el gran legado del antiguo imperio colonial español, la preservación de tradiciones seculares y ancestrales y ser sede de acontecimientos históricos en la vida de México. Estos pueblos poseen atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad. El programa de Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios otorga subsidios con el objetivo de diversificar y mejorar la calidad de estos destinos, productos y servicios turísticos. Para pertenecer a este grupo, las localidades deben contar con una población de más de 20 mil habitantes y deben ubicarse en una distancia no superior a los 200 kilómetros o el equivalente a dos horas de distancia vía terrestre a partir de un destino turístico. Imagen. ¿Y qué le parece si me acompaña? Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.